hola qué tal mis chatitos y mis chatitas bueno pues miren aquí me trajeron esta crema chantilly y la compramos en la tienda norgate bueno vamos a ver qué tal si es que puede que sirva para hacer pasteles vamos a ver bueno mis chatitos ya cuando venía batiendo esta crema chantilly a la mitad la probé porque yo así soy yo todo pruebo todo lo que voy haciendo la mitad voy probando bueno pues créanme que no tenía azúcar y me quede emocionada para la gente que le da miedo comer pues tanta azúcar en los pasteles y créanme que no tenía nada de azúcar está súper bien esta crema y bueno mis chatitos este yo le voy a echar más o menos como unas cuatro cucharaditas de azúcar glas porque aquí pues claro aquí no hay ningún diabético aquí todos les gusta el dulce y bueno todavía que había batido se puso bien dura miren no más que yo como no conozco esta crema trate de no batirla mucho no vaya a ser que se convierta en líquido y vean cuando ya mire que a los a un minuto más o menos la batí con el azúcar bueno pues se hizo así como se hizo como una crema agria no sirve para decoración pero si sirve para un pastelito rápido así que diga ya llegó mi familia nombre les recomiendo el sabor quedó delicioso así que yo aquí tenía unos unos pastelitos que habíamos hecho y le añadirlo la fruta que quise y listo mi chatita espero que les guste